Los estados de tu personaje de Project Zomboid en menos de un minuto. Parte 2. Ansiedad. La ansiedad puede generarse en varias ocasiones. Puede ser que tu personaje esté enfermo, que esté cerca de muchos zombies, o está cubierto en sangre si tu personaje tiene hemofobia. También no nos olvidemos de la ansiedad generada por no consumir cigarrillos si somos fumadores. La ansiedad se puede reducir de muchas maneras dependiendo de los traits que nuestro personaje tenga. Si nuestro personaje es fumador, vamos a tener que consumir cigarrillos. Hay otras maneras de reducir la ansiedad como puede ser leyendo libros y cómics. Ojo que la ansiedad también reduce el daño y la puntería en las armas. Cuidado. Este estado tiene 4 etapas. La primera es ansioso. Esta no tiene ningún efecto. Después le sigue agitado. Nuestra infelicidad empieza a subir y nuestro daño melee disminuye un 10%. Estresado. La infelicidad sigue subiendo, pero nuestro daño melee cae un 20%. Por último tenemos manojo de nervios. La infelicidad sigue en alza y nuestro daño melee cae un 30%. Si te gustó dale like y no te olvides de seguirme. Estos fueron...